Hola, buenos días. En este video te muestro cómo bloquear un número en el Samsung Galaxy A25. Lo primero que tienes que hacerlo es obviamente acceder al aplicar en llamadas y más arriba a derecha tenemos que encontrar tres puntitos. Pulsamos. Aquí seleccionamos los ajustes y aquí más arriba pulsamos bloquear un número. Y bueno, aquí lo que tienes que hacerlo es simplemente añadir un número que quieres bloquearlo. Por ejemplo, vamos a añadir este y simplemente añadimos. Y este número ya no podrá enviar a ti mensajes y llamarle porque ya está bloqueado. Ya vemos con otros igualmente. Simplemente escribimos el número y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!